Amiguis, he vuelto. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy, como ya habéis visto en el título del mismo, os traigo un maquillaje con productos que tengo en los cajones para ver si se van o se quedan. Vale, como os he estado diciendo, tengo un montón de maquillaje en los cajones y por aquí encima, ¿qué? Quiero ver si me funcionan, si no me funcionan, si me pican, si no me pican, si me lloran los ojos, si no me lloran los ojos. Ya sabéis que hay algún componente de algunas paletas que hacen que mis ojos lloren, otros no. Voy a ver cuáles funcionan y cuáles no. Si no me funcionan, puerta. Así que, de tanto en tanto os haré un vídeo de estos de vamos a ver si se van o se quedan, aparte de como os dije en el vídeo anterior, que vamos a volver a hacer alguna reseña, vamos a hacer looks, va a ser un poquito variado el tema, ¿vale? He vuelto, amigos, he vuelto. Así que venga, vamos allá. Voy a empezar con la piel... No, 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 no. No. A ver, un momentico. ¿Dónde está la otra pinza? Es que lo pierdo todo. Vale, pinza encontrada. Voy a quitarme el pelo de la cara para que no nos dé a todos un parraquito, a vosotros más que a mí. Y tengo por aquí todo el maquillaje que voy a utilizar, creo que sí, que me he preparado, porque últimamente ni me he preparado, en los últimos vídeos era como... Cojo lo que haya por ahí arriba y ya está. No, lo tengo todo listo, ¿vale? Y voy a empezar a... Voy a acercaros un poquito y... Uy, he dicho un poquito. Y vamos a ver, voy a empezar poniéndome un primer, porque la base que tengo es muy luminosa y transfiere un poquito, bastante. Pero me gustaba mucho. Me gustaba mucho en su día. Voy a ver... Las últimas veces que me lo puse me hice un poquito de reacción, no sé si por el estado de ánimo, ya sabéis que también modifica un poquito lo que son el estado de la piel, las sensibilidades y esas cosas. Yo sabéis, si me conocéis, que soy una puñatiera montaña rosa y de a últimas ya no estaba muy bien y la base me hacía como que picar un poquito, ¿vale? Y no es tan mala, porque no es excesivamente vieja, ¿no? Esta es nueva. Vamos, de hecho, es esta. Y no me funcionaba demasiado bien. Voy a ver ahora si me funciona o no me funciona y si yo veo que en mi piel ahora ya no... Ya es que no, pues se irá y punto, ¿vale? Pero como esta base es muy, muy luminosa y... De hecho, a mí me gustaba muchísimo. Y eso, pues voy a poner este... Primer... Iba a poner este primer, que no voy a poner este porque pone... ¡Uy, que se me cae! Porque pone Hidra Perfecting y si es hidratante, pues va a ser que no. Es que creo que no tengo primers mate. Ah, pues mira, sí. Tengo este de Kiko también, que este es un primer mate. Es que con este tipo de bases yo necesito poner un primer mate. ¿Por qué? Porque en mi zona T sale mucha grasa, ¿vale? Entonces, cuando pongo una base muy luminosa, prefiero poner un primer mate para contrarrestar un poco, para que sea como más natural, ¿vale? Voy a poner este primer mate de Kiko, que ya ni recuerdo y está a tope. O sea, no lo he usado. Es que vosotros sabéis que yo no soy demasiado de primers. No es mi producto de maquillaje favorito. Sabéis que no creo demasiado en la eficacia de los primers. Sí a la hora de matificar, por ejemplo, o a la hora de dar hidratación y eso, pero no en la durabilidad de la base. Y si la base ya me gusta sin primer, pues ¿para qué ponerlo? ¿Y para qué gastar sin dinero? Ahora, tengo primers para aburrir. Y... Y habrá que gastándolos o donarlos. ¿Vale? O sea que una de dos. O los gasto o los dono. Así que vamos a ir viendo qué tal. El primer, de momento, la sensación en la piel es buena. Yo lo que voy a deshacerme de él es que mi piel lo rechace totalmente. Si no lo rechaza, o que no me guste, porque si no me gusta, evidentemente, se va a ir a tomar viento. Vale, vamos a ver. Voy a empezar con la base y la base que voy a utilizar, como ya os he enseñado, es la Beautiful Skin Foundation de Charlotte Tilbury. Voy a hacer lo que estoy haciendo últimamente, que vosotros sabéis que mi manera súper favorita de poner las bases, ¿veis? Yo os he dicho, le he preparado todo. Y no, mentirosa. Es la borla de Boti, pero lo que voy a hacer es colocarla con una brocha y después darle un toque con la borla, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, porque las últimas veces que me la puse no me funcionó demasiado bien. He puesto un pam, es un pelín oscura, pero bueno, no pasa nada. Si me va bien, ahora para veranito la usaré bastante. Tengo que deciros que últimamente, las últimas veces que la estuve probando, enseguida que la coloqué en la piel, ya notaba como que... como que me picaba un poquito, ¿sabes? Ya no sentía la piel cómoda, pero es que yo creo... ¡Uf! El color no es nada mío, ¿eh? Pero bueno, es que ahora para verano me irá bien. Y lo que yo no quiero hacer es, porque me queda un pelín oscura, deshacerme de ella, si la base me gusta. Lo que pasa es que no es una base de verano. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo, cuando pones primer, pones, ya tienes algún tipo de producto debajo, voy mirando ahí, porque veo cómo me queda. La bajaré un poco para el cuello, para que no se vea tanto el corte. Hay que colocarla a toquecitos, porque si yo ahora arrastrara con la brocha, me llevaría el primer, arrastraría el primer con la base. No queremos que se arrastre, queremos que se integre. Vale, tengo que deciros que de inicio no me está picando, ¿vale? Vamos a esperar, a ver si no me tengo que desmaquillar corriendo de aquí a un rato, pero de momento. Bien, vamos bien, vamos bien. Voy a precorregir un poquito con el precorrector de Ana Parici, que últimamente, y mira que me flipaba, es que, cuando se me pone mal la zona, no hay nada que me ayude, ni que me, bueno, en fin, es igual, que, que me gustaba muchísimo. Este se va a quedar sí o sí, porque lo quiero acabar, además lo tengo asquerosísimo, como para donarlo. Pero últimamente se me queda un pelín corto, ¿vale? Entonces, no sé si cogeré algún corrector, que tenga algún subtono que me ayude, y arredando el paso de precorrector, corrector y de todo. Simplemente coger un corrector con un subtono adecuado, y el mismo con... No sé, vamos a ir viendo sobre la marcha. Hablando de ir viendo sobre la marcha, no sé si habéis visto que Anastasia saca, una paleta nueva. Me tiene enamoradísima. ¿Os queréis verla? Decídmelo por abajo. ¿Os apetece verla o no os apetece verla? Vamos a ver. ¿Hacemos reseña de la paleta de Anastasia o no hacemos reseña de la paleta de Anastasia? Decídme. Ya os he dicho que iban a volver a ver reseñitas y esas cosas, pero de cosas que realmente digan, guau, queremos ver cómo funciona, y si funciona o no funciona, ¿sabes? No así a saco, ahí a casco porro. Voy a poner los polvos de It Cosmetics, que a mí de inicio me gustaban bastante, pero últimamente me resecan mucho. Uno se hace mayor y las cosas que antes te funcionaban, ahora no. ¿Por qué? Porque la piel cambia, ¿vale? Y me daba la sensación de que son demasiado... Y mira que son suaves, y son los Bye Bye Under, por esos... Espérate que no sé cómo se llaman. Bye Bye Pores. O sea que es que son súper finos, pero para mi piel son un pelín secos. Y vamos a ver qué tal. Ya verás tú, que ahora debo tener la piel un poco mejor, y no se va a ir nada. También os digo que si rebuscando en los cajones para ver con qué hago vídeos o con qué hago los reels o los directos y eso, veo alguna cosa que no voy a usar, aunque me funcione la piel, también se irá, ¿vale? Y os lo iré mostrando. Así que si en este vídeo todo lo que voy a usar, no me llora el ojo, no me pica la piel, no me parecen los polvos malos, al contrario, madre mía, cómo me está gustando. Sacaré alguna cosa. Todos estos vídeos, vamos a ver si se va o se queda, tiene que irse algo. Si no se va nada de lo que voy a probar, se va a ir algo que no voy a usar, ¿vale? O sea que sí o sí, algo se va, ya os lo digo. Vale, voy a utilizar esta paleta de aquí, de Zoeva, que es una paleta de rostro, que es la Sun... No, a ver. Sí, Sun Powder Blush Palette, Rouge Palette. Pone aquí. No sé cuál debe ser. ¿Vale? Y es esta paleta de aquí, que tiene bronceador, colorete, el bronceador es muy clarito, o muy rosa. A ver, no, yo creo que son todo coloretes. Y este de aquí, no sé si me va a gustar esta paleta. Es que ni la recuerdo. La usé. Es que me la regalaron, ¿eh? Tengo que decir que me la regalaron. Vale, esto es como colorete, pero como que es muy marroncito, lo voy a poner más así como bronceador. Vamos a ver. Que no sea demasiado rojizo para poner de bronceador. Vamos, se puede usar de bronceador. ¿Qué os parece? Pero veis que no me veo en cámara y no sé si vosotros lo estáis viendo bien o no. Me voy a hacer el otro lado. Y vamos a ver qué tal. Es que me está costando un poco que pigmente. Que también está bien, ¿eh? Porque si pigmenta mucho de inicio, la base no me está picando nada. Qué bien. Y mira que no me funcionaba para nada, ¿eh? Fue una cosa como que, ¿qué le pasa a esta base? Que me ha costado una pasta. El tono no es para nada el mío, pero ahora en veranito sí que la podré hacer servir bastante. Así que la base, ya os digo que de momento se va a quedar. La paleta me está costando un poco que pigmente. Ya os lo digo. Creo que esta se irá. Sí, porque tengo muchos coloretes, muchas paletas y ya esto me está costando muchísimo que pigmente. Yo sí que es cierto que me gusta trabajar los productos de rostro de a poco, pero tan de a poco como que tan poco. ¡Uf! Tan de a poco como que tan poco. No me gusta como queda. Pero se va a quedar. Vale, voy a coger colorete, voy a coger este de aquí que es bastante oscurito, pero tiene un poco de glow. Ah, no, va, voy a coger este de aquí que es muy rosa y me apetece, me apetece mucho ponerme un colorete rosita, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver. No voy a hacer servir esta paleta. No la voy a usar. Yo, a la persona que me la regaló, yo te doy la gracia, mi amor. Sabes que te quiero, Nica, y te adoro. y que te amo y que tenemos un directo pendiente y que cuando tú sabes que estés ahí, me lo dices y lo hacemos, que yo también he vuelto. Pero la voy a donar a una asociación benéfica. Así que muchísimas gracias. Ya mira, voy a ponerme este iluminador que es oscuro para borrir, pero así ya acabo de poner todos los productos de rostro con esa paleta y la saco. Bueno, primer producto sacado de... porque digo, si no voy a tener que ir a buscar algo, a los cajones, porque ya veía yo que no iba a secar nada. Esto es muy oscuro, pero bueno. Decirle a Dios que se irá. Venga, siguiente. Me había dejado el micro encima de la mesa. Vale, voy a por el corrector y de corrector tengo este de aquí que es de Kiko Milano que en su día me flipaba y lo sabéis, pero como que llegué a tener la ojera hasta dolorida, pues dejé de utilizarlo, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Tengo que deciros que recuperé mi ojera 100% y vuelvo a tenerla un poco jodidilla. Vamos a ver. Pero la tengo un poco jodidilla. Creo que por el tiempo. Uy, qué color más blanco. Porque ha hecho una semana de un tiempo horroroso que ha estado lloviendo toda la semana y creo que eso ha hecho que mi ojera vuelva a ponerse un poco así, así, ¿vale? Entonces vamos a ver. Voy a ponerme un poco de fijador que esto no lo tenía previsto, pero lo que no quiero es un fijador hidratante. Vamos a ver. Porque y todos los que me quedan son hidratantes. Muy bien. Este es hidratante. No quiero brillar, ¿sabes? Voy a probar este. Natural. El de NAMM. Voy a coger el de NAMM y así también decido si se va o se queda. A ver qué tal me queda la piel. Me gusta ponerlo. Más jupio. Pero vaya así que ajo que me ha pegado. Vamos a ver qué tal me queda la piel. No quería un spray hidratante porque no quiero que me quede la piel muy demasiado glow porque me está gustando mucho como me queda así al natural. De hecho, qué bonita piel. Qué bonito. Vamos a ver qué tal. Dejo que se asiente un poquito el corrector y voy a difuminarlo con la esponja de goti y no lo hago con la punta porque está mega warry o sea que la doblo y lo hago con un lado de la esponja. Es muy blanco para mí pero es que ni con esta base ni con ninguna y no me acaba de gustar como me queda en la ojera. ¿Qué vamos a hacer con el donarlo? Mira que me gustaba mucho, pero estoy últimamente demasiado piqui con los correctores así que lo que voy a hacer no me gusta. El corrector se va. Listo. Hasta luego. Y mira que me gustaba este corrector. Qué cosas, tío. Qué cosas. Vale. Y vamos a pasar a las sombras. Para las sombras tengo este paleta de aquí de Morphe. No me gusta nada el corrector pero nada. Y me encantaba y me quedaba muy bien. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a ponerle precorrector en la ojera y en la ojera no. En el párpado. Un poquito de precorrector y después pondré un poquito de primer. Básicamente porque el primer que voy a poner no tiene no tiene color y yo tengo esa zona muy oscura. Vamos a ver. Espero que no me hagan llorar porque son muy bonitas. ¿Pongo primer o qué? No. No voy a poner primer porque no voy a hacer que nada el precorrector por ejemplo sé que no me altera el ojo. ¿Vale? Entonces voy a poner los polvos de Saigo que estos se quedan sí o sí porque me flipan pero y sé además que no me altera el ojo y no me hacen llorar así que no quiero poner nada que luego no sepa si es el primer o la sombra lo que me está haciendo llorar que eso es otra. ¿Vale? O sea que en mi día a día con las paletas que no descarte porque no me estaban haciendo llorar cogeré y las probaré con los primers que tengo a ver si es que realmente es la sombra es que esto es un sin vivir vale vamos a ver voy a coger el tono naranja porque de inicio ya es el que yo quería coger y lo voy a colocar en todo el párpado y lo voy a llevar un poquito hacia arriba y a sacarlo hacia afuera que luego es que luego lo piensas y dices a ver si van a ser los primers los que me hacían llorar ¿te imaginas? y yo demonizando las sombras vale voy a coger el tono marrón y tengo que deciros que de momento los ojos no lloran a ver si van a ser los primers y yo ay madre mía ay madre mía y lo voy a colocar aquí un poquito en cuenca se me ha ido la mano es que estas estas de Morphe pigmentan muchísimo y en V que cuando yo empezaba con V y cuenca es cuando el ojo empezaba a decir no y vosotros ya lo veíais que se me salían los manchurrones pero es que voy a difuminar un poquito con la naranja vosotros veíais perfectamente como me llora el ojo vamos a ver pues me va a dar una alegría como si hayan sido yo que sé los primers porque no tener que deshacerme del 90% de mis paletas porque no me llore el ojo va a ser lo más mejor que me ha pasado y poderlas hacer servir claro evidentemente porque puedo no deshacerme de ellas pero si no las puedo usar me lo dan truñazo ¿no? pues así como siempre os digo a modo de parabrisas es como a mi más me gusta el difuminado ¿vale? y no está a ti me sin difuminado yo ahora como a lo mejor esa es demasiado tupida me voy con la otra y vuelvo a difuminar un poquito para que quede bien integrado y señoras y señores sigue sin llorarme el ojo vale voy a coger los polvos de saibu de nuevo y lo que voy a hacer es difuminar un poquito aquí en el hueso de la ceja para limpiar esa zona que aunque ha quedado bastante bien difumino un poco bordes y limpio la zona bueno ya sabéis que cuando cuesta un poquito difuminar que esta sombra la verdad es que no me está costando nada y le pones otro polvo quiero decir polvo contra polvo polvo al cuadrado no difumina mejor ¿vale? o sea no lo hagáis con la brocha sin sin polvo ¿vale? si no tenéis una sombra color hueso como por ejemplo no tiene esta lo cogéis con un polvo traslúcido y difumináis en la zona donde no queréis color simplemente para limpiar vale estoy viendo que he difuminado tantísimo que lo que es el tono naranja casi no se ve entonces voy a coger un poquito del naranja y voy a volver a colocar aquí para que se vea ahí la transición del color ¿vale? y voy a volver a difuminar a modo parabrisas para eliminar cortes y que quede bonito y así se vean los dos colores tendría que haber me maquillado los ojos antes que el rostro pero es que si me maquillo los ojos antes que el rostro no me inspiro pero claro luego estas zonas de aquí bueno ahora intentaré arreglarlo como que el corrector tampoco me ha gustado demasiado lo que voy a hacer es limpiar y colocar otro corrector porque yo hoy me voy de esta mesa que tengo que ir a botar vale y ahí ya se ven los dos tonos no se que estoy haciendo tengo que deciros que voy a empezar a hacer unos cursos de maquillaje también me voy a empezar a formar vale y ahora es que no tenía muy claro lo que hacer voy a coger y voy a poner un poco de glitter glue que este no es que lo vaya a probar este se va a quedar es el de NYX me gusta muy muy mucho está la perra oliendo cosa ajena tiene goles y lo que voy a poner no es glitter pero como a mi las sombras con brillo se me mueven bastante siempre que pongo alguna sombra con brillo en el párpado móvil yo lo que hago es poner glitter glue aunque solo sean sombras con brillo vale y así hago que me aguante un poquito más porque es que si no no me aguantan nada y voy a coger y voy a poner no sé cuál poner esta de aquí la voy a poner con una brochita y la voy a poner desde aquí que bonita no os he dicho que es que no voy a coger el dedo y así abarco más que si no tarda mucho me pongo muy nerviosa después si hace falta retoco con la brocha que bonita es solo hasta aquí y aquí pondré algo más al lagrimal más clarito y sigo sin llorar señoras y señores y ahora más en el lagrimal el que voy a coger es este tono de aquí y lo voy a colocar aquí y lo difumino para que se integren que bonitas porque las malas gestiones hacen que las marcas quiebren porque morfi puedes comprar en su web pero está quebrando vale voy a coger el pincel ahora sí y me voy a ir a retocar donde con el dedo no llego bien y ahora con otro pincelito planito también a ver vale y ahora como siempre voy a fijarlo y como lo fijamos con el spray fijador para hacer esto me flipa este de Kiko el face makeup este el de la lata tienen otros fijadores pero no son de de bruma continua para hacer esto es el que utilizo siempre de hecho solo tengo ese fijador para hacer esto vale voy a limpiar con una toallita que además ya no está demasiado húmeda aquí ahora arreglaré ahí con algo con base o con corrector y lo que voy a hacer es el párpado inferior lo voy a hacer en naranja ya veréis vamos a hacer una cosa voy a poner no al revés voy a poner primero el oscuro y ahora voy a coger el naranja con la misma brocha he quitado excesos y voy a difuminarlo vale ahora que ya se ha secado lo que es el fijador que he puesto para sellar las sombras lo que voy a hacer es coger un poquito de el marrón esta brocha es muy grande vamos a ver vamos a ver con esta un poquito del marrón y lo voy a pasar de nuevo en esquina para integrar sombra con brillo y sombra mato y ahí dándole a la esquina del ojo duro duro a ver si me llora poniendo a prueba total y ahora voy a hacer líneas del agua y pestañas fuera de cámara no pestañas sí pestañas fuera de cámara porque no tengo nada que probar nada nuevo ni nada que quiera saber si se va o si queda y os cuento voy a hacer las líneas del agua con este de Kiko que es marrón y es con el que uso siempre para la línea del agua cuando quiero un marrón y las de máscara de pestañas voy a utilizar la de Technics esta de la Intense Lashes que sabéis que me flipaba y yo creo que me sigue flipando y eso no me hacía daño así que vuelvo vale ya estoy aquí de nuevo he hecho también cejas fuera de cámara porque sabéis vosotros sabéis que yo en cejas invierto cero ni cero tiempo ni cero en productos ni nada o sea es que me da mucha pereza y voy a ponerme un labial que sé que se va a quedar que es este de aquí porque creo que le va bien al look creo que es el Pitchy de los Vinyl In que sabéis que me flipa esta fórmula si le queda bien al menos a mi parecer que bien huele y listo ya estamos amo ave que tal como lo veis recapitulemos se queda esta se queda aunque tampoco te pienses pero bueno me queda bien con la con la base o sea base y prebase vuelven al cajón los polvos se quedan me parecía que eran mucho más resecosos y la verdad es que me han gustado mucho y creo que para verano les puedo dar uso más que otros que son demasiado 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 flojitos por dios se queda la paleta es que no estoy llorando yo estoy feliz se va y se va corrector y paleta de rostro se van creo que ya no estábamos poniendo nada más a prueba creo que no no el resto de cosas eran cosas que sé que me funcionan y que se van a quedar en la colección así que este es el look que se cae que tiro al espejo este es el look terminado que os parece y ahora ya si me voy que tengo que ir a votar y he quedado con mis padres así que ay que contenta no he llorado nos vemos como siempre os digo si os gustan este tipo de vídeos suscribiros dedito para arriba campanita de notificaciones con la opción de todas y ahora si yo desde aquí me despido y desde aquí os envío un beso enorme estéis donde estéis y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo hasta luego muu 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 chau y nos vemos en un próximo vídeo